Muy buen día a toda la población cruceña. Desde el Servicio Departamental de Camino pasamos a dar importe de toda nuestra ruta a lo largo de todas nuestras 15 provincias. En general, todas nuestras rutas están transitables, pero se solicita a la población cruceña tomar precaución en la provincia de Guarayo, en toda la zona que es Urubichá, hacia Yaguarú o Cururo, tenemos abollamiento profundo debido al tránsito alto que hay de los camiones madereros. Así mismo, en la provincia de Velasco se pide también una especial precaución porque la plataforma, con la lluvia suscitada que hubo esta semana, ha quedado un poco inestable. Entonces, hay varios cruces de río en el camino, pero sí están transitables con precaución. También, en lo que es el límite entre Ángel Sandoval y la provincia Chiquito, es decir, de Santo Corazón hasta Tucavaca, hay abollamiento profundo, por lo cual también se pide que haya precaución. Ahora, acá en nuestra provincia, Andrés y Baña, estamos trabajando en lo que es la ruta hacia Paulito. Tenemos maquinaria pesada trabajando. También le pedimos a la población un poco de paciencia hasta que esta maquinaria pueda dar paso libre a todos los que desean transitar por esa zona. La zona de los valles está totalmente transitable, siempre con precaución como se solicita. Gracias.